Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Ya lo oíste, papá. Anoche fui a ver a Arturo. Le dije que lo amo y quiero volver con él. Lo hiciste muy mal, hija, muy mal. Arturo es un hombre del que yo... Amo a Arturo. Lo amo. No hay vuelta de hoja. Pero ahorita eso es lo de menos. ¿Cómo les fue con el doctor? Por favor, mañana operan a tu papá. ¿De ustedes qué les importa? Déjenme, suéltame. Ya, cálmate, linda. Como siempre, si es que me dices que me calme. A ver, dime algo. ¿Tú te calmarías si llega una tipa a quitarte el amor de tu vida? Te lo dije, hija. Tú cállate, mamá. No le hables así a tu madre. Usted cállese también. Ustedes no lo entienden, ¿verdad? No les cabe en la cabeza que Arturo es el amor de mi vida. No entienden que me entregué el por amor. Por amor. No les cabe en la cabeza, ¿o qué? ¿Y va a quedar bien después de la operación? ¿Van a operar a mi papá? Oye, ¿cómo es? ¿Lo van a operar? Sí, hijo. Parece que el problema que tiene tu papá es bastante fuerte. No contestaste mi pregunta, mamá. El doctor dice que tiene que esperar a ver cómo sale tu papá de la operación. Me chocan los doctores. Nunca te dicen nada concreto. Mañana en la mañana operan a tu padre. Lo operan a las nueve. Si todo sale bien, en la tarde puede regresar a la casa. ¿Y después de eso va a regresar para siempre, mamá? Vamos a la casa, hija. Vamos a hablar con calma, mi reina. Yo no quiero hablar contigo. Mucho menos empiezas con él. ¡Te lo dije! Los niños ricos lo único que quieren con las niñas pobres y brutas como tú es llevarlas a la cama. Linda, haz de caso a tu mami. Váyanse a la casa, que te prepare un té de gordolobo y dientes de león para que te calme. ¡No me voy a calmar! ¡No me quiero calmar hasta saber que Arturo, mi mamá, no es estúpida! ¡Linda! ¡Linda! ¿A dónde vas? ¡Linda! ¿A dónde? Te lo dije, Paco. Que a Sandra lo único que quería era ponerte en mi contra. Ahora sí estás convencido de que lo mejor es que nos salimos para que Ricardo y la rimada salgan de esta casa. Con cuidado, mamá. Tienes que memorizar dónde están todos los muebles de la casa para no tropezarte con ellos. Es muy importante que nadie cambie de lugar los muebles. Ay, Ricardo, qué horrible se siente. Poco a poco, mamá. ¿Qué? ¿Pienso sacar a mi mamá? Sí. Vamos a comprar su bastón. Yo los acompaño, ¿sí? ¿Puedo? No, no creo que sea necesario, Casandra. A ver, mamá. Por aquí. Recuerda tu casa. Es tu casa. ¿Sí? A ver, mira. Aquí está la puerta. A ver, con cuidado. Eso es, eso es. Ricardo, ¿no quieres que vaya? No, Casandra, no. ¿Qué me ves? ¿De qué te ríes? Yo, no de nada, de nada, ¿verdad, Paquito? Nada más que me da mucho, pero mucho gusto que a Ricardo le importe más su mamá que tú. Ahora vas a tener que morir, Virginia. ¿Sí? Tengo muchos problemas, Elizabeth. Pero perdóname. No puedo comentarlos contigo. ¿Por qué no? Porque soy la secretaria nada más. Miren, Roberto, hablar siempre ayuda. Y yo soy muy buena para escuchar. Aquí está, Tomás. Gracias. 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 A ver, mamá. No, 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 hijo. Ahora vas a caminar tú sola, ¿sí? No, no, no puedo. Sí, claro que puedes, mamá. No puedo, hijo. Claro que puedes. Camina. Camina. Ricardo, ¿dónde estás? No, 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 no me dejes sola, hijo. No, no puedo. No puedo, hijo. Aquí estoy, mamá. Aquí estoy, aquí estoy. No, ya, ya, ya. No, hijo, no. Eres un pelado. Melisa, es que te adoro. Majadero. No, es que eres mi madre. Naco, ya cállate. Oye, es que... Ya cállate. Cuidado, mamá, ya cuidado. Cuidado, hay un escalón aquí. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Quién es, Ricardo? Es Melisa. Una amiga, mamá. Melisa, mamá. Mamá, Melisa. Mucho gusto. Mucho gusto. Híjole, es la bruja de la que Ricky marrió tanto. Vamos a dejar las cosas en claro. Alicia. Fernando. Ven, hijo, siéntame. Yo no he perdonado a su papá. Y la verdad, no sé si lo pueda perdonar. No sé si nuestra familia se pueda volver a unir. Pero por lo pronto, lo más importante es la operación de mañana. Y que Tomás vuelva a hablar y a cantar que es su vida. Es injusto hablar ahorita porque su papá no lo puede hacer. No puede defenderse. En cuanto él pueda hablar, él y yo vamos a decidir qué vamos a hacer. Él y yo. Ustedes son otra cosa. Ya arreglarán cada uno con su padre, si quieren, los problemas que tengan con él. Pero en este momento, seguimos siendo una familia. Tenemos que estar unidos. Gracias, señor, por darme una mujer tan buena como Estela. Realmente no la merezco. Ahora lo más importante es que todos apoyemos a su padre. Ya veremos qué va a pasar después. Cuando Tomás esté bien. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo.